Hay un clima de fiesta, así que a pesar del frío que está bastante fuerte, la verdad que la gente se ha sumado y eso es importante. Agradezco a las autoridades que nos han dado la posibilidad de estar esta tarde. Bueno, ahora estamos teniendo muchas actividades, tanto de la Secretaría de Deportes como de la Subsecretaría de Entidades Intermedia y de Juventud, que van a ser en la plaza tanto de San Luis como en la plaza de San Isabel, también actividades, juegos para los chicos todo el día, actividades itinerantes, circo. La verdad que esperamos, fuera después de este marco, que agradecemos mucho al chino acá, que tenemos por los festejos del 9 de julio, poder seguir brindando actividades culturales para todo el pueblo de Mariana Costa. Estamos disfrutando de los eventos, de cosas hermosas aquí como la feria, cosas muy bonitas, a ver de qué están pasando, el grupo, en vivo, todo eso. Lo buenísimo, la verdad que ha sido mucho tiempo que nací en Mariana Costa, va, casi nunca, casi nunca se hizo evento acá, Mariana. Esto es lindo, para que los chicos, la gente grande, venga y disfrute, que se olvide de los problemas. Y mirá, esto anteriormente no se veía, o si se veía, era solamente para los sectores de Merlo, Centro u otros lados. Acá en Mariana Costa era muy raro y bueno, gracias a Dios, y bueno, y al municipio, que se acordaron acá. Y ya hace dos años que la gente está esperando estas fiestas y participa, viene y participa. Y ya hace dos años que la gente está esperando las fiestas y participa. Y ya hace dos años que la gente está esperando las fiestas y participa. ¡Suscríbete al canal!